Otro evento importante el día de ayer, abre sus puertas, Exintex, la expo textil, la expo vinculada a la industria textil más importante de América Latina. Lo mejor de la industria textil de México y el mundo está reunido en el Centro Expositor de Puebla, en la Exintex 2024, un referente de negocios de este sector en América Latina. Muchísimas gracias por su apoyo. Este espacio se convertirá en el epicentro de la innovación, la creatividad y la pasión por la industria textil dentro de todas sus diferentes áreas. Del 27 de febrero al 1 de marzo participarán 800 expositores que representan a más de 3.000 marcas procedentes de 23 países y de 27 estados de la República. Entre ellos Tlaxcala, que tiene un pabellón con la representación de dos empresas especializadas en vestido, calzado y fibras textiles recicladas y para limpieza, con lo que se demuestra que Tlaxcala sí existe. Contamos también con la participación de ocho artistas tlaxcaltecas reconocidos a nivel nacional e internacional por su innovación y calidad en la fabricación de rebozos, blusas de pepenado, gabanes, tapetes, zarapes, camisas, entre otros productos. Este es un proyecto que enfoca toda la artesanía textil del estado de Tlaxcala, sobre todo en nuestra especialidad, que es el zarape. El zarape tradicional, muy simbólico de México y de Tlaxcala. Es muy importante para nosotros rescatar la artesanía textil. Además, hay pasarelas presentadas por los reconocidos diseñadores mexicanos y conferencias de speakers de talla internacional. Reconozcamos la importancia de la industria textil, sintámonos muy orgullosos de ellos y agradezcámosles los miles y miles de empleos que han generado, que se traducen en miles y miles de familias por muchas generaciones en las cuales han ustedes dado bienestar. Esta muestra está abierta para compradores que desean encontrar proveedores especializados, profesionales de la industria, emprendedores o estudiantes del área textil. El horario es de 6 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada es gratuita. Exintex es una experiencia para sorprenderse con la creatividad de los participantes, para descubrir las últimas tendencias, para establecer contactos comerciales y aprender de expertos en la materia.